Paz interior, paz interior, inter, 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 paz interior. Quien esté haciendo ese ruido de aleteo, cállese ya. Paz interior. ¡Ah, Zen! ¡Excelente! Necesito escuchar buenas noticias. ¡Maestro! ¡Maestro! Tengo... son... son mis malas noticias. ¡Ay, Shifu! Solo hay noticias. No son buenas o malas. ¡Maestro! ¡Su visión! ¡Su visión fue correcta! ¡Tailon ha escapado de prisión! ¡Viene en camino! Esas son malas noticias. Si no crees que el guerrero dragón puede vencerlo. ¿El panda? ¡Maestro! ¡Ese panda no es el guerrero dragón! ¡No debería estar aquí! ¡Fue un accidente! Los accidentes no existen. Sí, ya lo sé. Ya me lo había dicho. Dos veces. Bueno. Eso tampoco fue un accidente. Tres. Mi viejo amigo. El panda jamás cumplirá con su destino, ni tú con el tuyo. Hasta que olvides la ilusión del control. ¿Ilusión? Sí. Mira este árbol, Shifu. No puedo hacer que florezca cuando me place. Ni hacer que dé frutos antes de temporada. Pero hay cosas que podemos controlar. Controlo cuando caerá la fruta. Y controlo... ¡Ya! ¡Dónde plantar la semilla! ¡Allá! ¡Esa no es una ilusión, maestro! Ah, sí. Pero no importa lo que hagas. Esa semilla se convertirá en un durazno. Podrás desear un manzano o un naranjo, pero tendrás un durazno. Pero un durazno no puede vencer a Tai Lung. Tal vez sí puede. Si tú estás dispuesto a guiarlo, a nutrirlo, a creer en él. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Necesito su ayuda, maestro. No. Solo necesitas creer. Prométemelo, Shifu. Prométeme que vas a creer. Lo... 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 Intentaré. Bien. Mi momento ha llegado. Debes continuar tu viaje sin mí. ¿Qué? 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 Creer. Maestro. No, no.